Cuando la persona se está bañando, debe usar la toalla primero por la cabeza y después por debajo, porque aunque te bañaste y todo, tienes microbio abajo que te vas a contaminar la cara también. Doctor, definitivamente, primero te secas la cabeza y después... Así mismo. Ay, Dios mío. Hay un orden, hay un orden. Íbamos serios, íbamos bien, Enrique, íbamos bien. Está interesante esto. Vamos a conectar con el Dr. Isa. Pregúntale a mi Dr. 844, Yes, Enrique. Y algo que tenemos que preguntarte, Dr. Isa, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Lo que Carmen nos acaba de decir. Tú sabes lo que es salir con una persona por seis meses. Ella utilizó el cepillo de diente. A él no le gustó y él terminó con ella. Y ella dice, pero si nosotros nos besamos y tenemos intimidad, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay peligros en intercambiar cepillo de diente con tu pareja? Claro que sí, Enrique. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, es lo peor que se puede hacer. Primera cosa, si la persona tiene hepatitis, si la persona tiene herpes, si la persona tiene VIH, todas estas enfermedades se pasan por la sangre, más que por los otros fluidos. Usar un cepillo de diente es una de las cosas peores que puedes hacer. Si una persona usa tu cepillo de diente por, digamos, por equivocación, agarra ese cepillo y bótalo. No lo vuelvas a usar. Porque ahí es donde está la boca, la parte más sucia del cuerpo humano. Porque lo que yo iba a decir, doctor, es cuál es la diferencia con que nos besamos e intercambiamos saliva. Pero ya lo dijo usted, con el cepillo de dientes muchas veces nos sangran las encías. Hay unas micro cortadas que tenemos en la boca cuando nos lavamos los dientes, cuando nos cepillamos. Y entonces eso crea moléculas de sangre que entran y que estás intercambiando con el cepillo de dientes. No solo eso, si una persona, si digamos Enrique se lava los dientes ahora mismo, me da a mí el mismo cepillo, yo me lavo el diente, yo lo he visto. Y se lavan con el mismo cepillo. Eso es lo peor. Vas a contaminar a la otra persona con todos los microbios que tiene la otra persona. Y doctor, ya sabemos, los cepillos de dientes, mucho más complicado. Claro, no, no. Y otro artículo... No usas el cepillo de dientes de Julio, ¿ok? ¿Se deben de prestar boxers? ¿Se deben de prestar medias, toballas? Bueno, mira, los boxers sí están limpios, ¿verdad? Los boxers míos siempre están limpios. Ah, bueno. Lo que la talla mía es mucho más grande. No los usas muy pequeñitos. Ahora, también es eso. No, yo uso no extra large, yo uso extra nalga. No, yo no sé si Enrique usa speedo o no. No, doctor, tú sabes que no, no, no. ¿Cómo que él sabe, Enrique? Explícame cómo el doctor sabe. No, no tengo cuerpo para eso. Pero digamos, no. En sí, en los boxers, digamos, están lavados, obviamente están limpios, no vas a pasar ninguna enfermedad. Entonces, eso inmediatamente lo lavas, no vas a tener ningún problema. Las toallas, sí hay un peligro en prestar toallas. Y las toallas, ¿por qué? Porque si tienes, digamos, si tienes un herpes, ¿verdad? Un herpes número 2 o un herpes labial y usas la toalla de otra persona, vas a contaminar a esa persona. Claro. A la persona que está usando. Ah, tú dices, o sea, rehusar una toalla. Por ejemplo, tú vas a una casa ajena, hay una toalla ahí que tú no sabes qué tiempo lleva y ni cuánta gente han pasado por ahí. Se han lavado la cara o la mano. Y se la han pasado por varios lugares. Exactamente. Lugares raros, quizás. Cuando la persona se está bañando, debe usar la toalla primero por la cabeza y después por debajo. Porque aunque te bañaste y todo, tienes microbios abajo que te vas a contaminar la cara también. Doctor, definitivamente, primero te secas la cabeza y después... Así mismo. Así. Ay, Dios mío. Hay un orden, hay un orden. Íbamos serios. Íbamos bien, Enrique. Íbamos bien. Está interesante esto. Lo peor también son las toallitas que ponen cuando tú te lavas las manos. Esas toallitas en una fiesta que todo el mundo se lava las manos con la misma toalla. Eso es lo peor. Ok, so si estás en una fiesta, es una toalla tirada ahí, tú no sabes cuánta gente la han tocado, mejor usa una servilleta o sécate con el aire. Úsate una servilleta o al aire. Claro. Doctor, superproducer, gran amigo aquí de la casa, Mafio, el superproducer, fue hospitalizado de emergencia este pasado fin de semana después que le descubrieron piedra en los riñones. ¿Qué tan común es esto? Y que es cierto que eso se da por tomar mucha Coca-Cola. Bueno, mira, es bien común, Enrique. Muchas personas sufren de esto. En sí, no sabemos la causa, la causa de las piedras, pero sí sabemos que una de las causas es no tomar suficiente agua. ¿Verdad? Comer mucha proteína como carne, aminoácidos, carnes, langosta, productos altos en ácido úrico. ¿Verdad? Hay muchas personas que de naturaleza producen estas piedras y les dan muchas piedras en los riñones, pero para evitar estas piedras necesitas tomar mucha agua. ¿Verdad? Hidratarte bastante porque en sí todo el mundo produce piedra. La cosa es que si la piedra se va a quedar pegada en el riñón o no y la manera de evitar esto es tomar suficiente agua. La otra cosa es tener una dieta balanceada, menos aminoácidos, o sea, menos proteína y comida altas en proteínas como hay frutas que son altas en proteínas o vegetales que son altas en proteínas y hay que preparar y ahora que lo dice doctor, yo recuerdo que Mafio estaba posteando mucho acerca de una dieta que estaba haciendo porque estaba perdiendo de peso y quizá estaba en una dieta alta en proteína. A mí también me mandó al doctor una dieta Atkins bien alta en proteína y muy baja en carbohidratos, puede ser. Sí, se ve Gina, pero... Se ve que Gina se ha puesto en talla. La Gina se entera. Sí, hay química, hay química, yo se los dije desde el principio cuando ustedes se conocieron. Mira, la dieta de keto hace tienes que tener cuidado porque es bastante, no solo, como no está balanceando el carbohidrato, tienes un desbalance de proteína. Cualquier desbalance puede afectar todo eso. Claro que sí. Doctor, te tengo que hablar de algo que es muy serio y yo te sufro de una adicción de Q-Tipping. Esto es real, se llama Ear Masturbation. O sea, la coquilla que te da cuando te limpias el oído con Q-Tip. ¿Tiene nombre? Sí, si lo buscas y lo puedes hacer Google, Ear Masturbation is almost as good as the real thing. Se llama Q-Tipping, Ear Pleasure. Hay gente que le da coquilla y placer limpiarse el oído con Q-Tip. ¿Cuál es el peligro de eso? Mira, cuando Dios nos hizo, no puso, los cavernícolas no tenían Q-Tips, ¿verdad? nosotros no nos sacábamos la cera con estos Q-Tips. Los Q-Tips debieran de desaparecer. En una casa, en un baño no debieran de tener Q-Tips. El Q-Tips lo único que hace es que te empuja la cera para detrás del oído, te impacta contra la pared del oído que es el miembro timpano. Entonces, allí eso se te hace una cera, se te acumula la cera y se te hace como una piedrita. Y eso te puede, no solo puede romperte el timpano, sino falta de oír y se te puede infectar. ¿Y cómo limpiamos entonces todo eso que es asqueroso tener todo eso ahí adentro? Entonces, en la farmacia venden una gota que se llama Wax Removal Drops. Ok. Wax Removal o Dexboro y estas gotitas se usan dos o tres veces a la semana. Después que te bañas, te las pones y esto te remueve la cera que tienes allí. Si estás produciendo mucha cera. Si no te quitas la cera todos los días o si no estás usando este producto, la cera deja de producir. Acuérdate que la cera es para protegerlos a nosotros de cosas que están afuera. Exactamente. Gracias, doctor. Doctor Moises Isa lo puedes seguir en Instagram DR Moises Isa.